¿Y si tendrías que recomendar cinco plantas o algunas plantas que funcionen bien acá en Tigre o en lugares con relleno? Claro, bueno, las orejas de elefante funcionan bárbaro. Después, bueno, los dietes y los agapantus. Después, por ejemplo, hay una planta que es el Centranterum muticum, que es una planta nativa que me dio una vez el Citta Schulte. Y bueno, y es divina y funciona muy bien. Y después, bueno, las saldias. Saldias es como que hay un espectro tan grande. Yo es como que fui probando las que funcionan en media sombra, las que funcionan en sombra, las que funcionan en sol.